¿Cómo hago para reprender un demonio que se le pegó a mi esposo? Perdón, un demonio que se le pegó a mi esposo, dice, es un demonio de burlita. Ya sea, que se burla, no sé qué será. Yo creo que... Yo creo que ese demonio está muy expandido. Yo creo que tenemos que analizar muchas cosas con respecto a nuestra pareja. Yo creo que a veces cuando, antes de casarnos, aceptamos como que todas las chistes que hace el hombre, nos reímos y la pasamos rico. Y como que cuando nos casamos, ay, ¿cómo así que hace chistes? Yo creo que eso también tendríamos que aprender como a disfrutar más la vida y a estar menos como prevenidos. Ay, mire ese chiste que hizo ahora. Pero si su merced cree que es un espíritu inmundo de burla, su merced va a dejar... No, por favor, espero que no lo haga delante de él, sino pues en un sitio privado, en su tiempo de oración, en su tiempo de secreto con Dios, le va a decir, Señor, si él tiene un espíritu de burla, pues yo se lo ato, lo encadeno, lo enmudezco, lo paralizo y le quito todo el poder. Pero a veces lo que llamamos espíritu de burla es, ay, amiga, aprenda a reírse de todo. Yo creo que parte de lo que Dios nos da es aprender a tener paz y a disfrutar la vida. Creo que a veces nos perdemos todas esas cosas chéveres que tenemos como personas desde antes de casarnos y como que cuando nos casamos nos volvemos como medio fieras. Pero no, creo que disfrute aún ese sentido del humor que depende también del temperamento que tenga el hombre. Y si le parece de verdad mal, pues usted lo puede atar sin necesidad de decírselo a su esposo, ni maltratarlo, ni entrar en controversia, que por qué se ríe, que por qué se burla, que qué le pasó. No, no hagamos eso porque pienso que puede dañarnos mucho el hogar. Todo tiene que ser alimentado. El simple hecho de parar de reírte de sus chistes hace que ese demonio no sabe qué hacer y más y más va a alejarse. Yo nada más diría que está bien, puede repender el demonio, pero tiene que repender al marido. O sea, hable con la persona, ¿me entiende? Porque hay que hablar con la persona y explicarle, mira, esto que está haciendo me está molestando. Porque ya ella le está quitando la culpa al marido y no es el marido, sino que es un demonio que lo está molestando a él. Y tal vez es que su marido es así, chistosín, burlón, irreverente. Entonces, es muy importante las dos cosas. O sea, la parte... Pero como dice la pastora Consuelo, no lo conocía así desde que eran novios. O sea, antes de casarse ya sabía cuál era su forma de ser. Y ahora está más rematado. Entonces, ella le interpreta como que es un demonio. Tal vez no es él que... Siempre ha sido así. O de repente, él era muy serio y se puso chistosín. Entonces, yo diría que hable, que busque en consejería primero para ver la parte de ellos y también que busquen obviamente orar y reprender si fuera algo espiritual. Pero yo no me iría a que es algo demoníaco si primero no resuelvo la parte emocional personal. Y hay que ver qué tipo de chiste también, por favor. Hay chistes que realmente no es para... Aquí para ponerse en ayuno y oración. Es una situación simple. Ahora, si te molesta el tipo de chiste, claramente que tienes que hablar con él y parar de reírte del chiste. Sí, sí, eso sí. Mira, oye, estoy guiándome por las imágenes porque ahora no escucho a nadie. Pero hablando de eso del espíritu de burla... Es que yo no sabía que había un espíritu de burla. Quizás es algo psicológico. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero a quien hay que hablarle es a él. No a ningún demonio ahí en mi sentir. Ok, bueno, pastor. A mí sí me escucha, ¿verdad, pastor? Pastor Orlando, dice aquí doña Patricia que si es posible que un cristiano caiga en depresión. ¿Sí puede caer en depresión un cristiano? Pastor Orlando. No, no lo escucho. ¿Me preguntaron a mí? Sí. No escuché. No sé qué están preguntando, perdóname. Era un espíritu de burla. Pastor Delgado, pastor Delgado. Si tienes algún chiste que hacer. Que es posible, de verdad. ¿Cuál es la pregunta? Que si es posible que un cristiano caiga en depresión. Hay mil cristianos en depresión. Porque en realidad, el recibir a Cristo... Cristo es la puerta. Pero hay que... De la puerta hay que seguir entrando para las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y seguir aprendiendo sus promesas, etc. A veces, el no conocer la palabra en sí hace que el enemigo se aproveche. Y bueno, o que nosotros por situaciones de la vida caigamos en ciertas desilusiones y desánimos. Lo cual nos puede llevar a depresión. Y entonces sí pueden algunos demonios aprovecharse de esa situación. Aunque en estas ocasiones que yo he visto gente en depresión fuerte, ha sido falta de liberación. Pero después hace falta que un profesional lo ayude. Porque un psicólogo cristiano claramente lo ayude. Porque hay situaciones que mentalmente esa persona se ha hecho. Y hace falta que se identifiquen en su personalidad. Así que sí, hay cristianos en depresión. Hay cristianos que desafortunadamente llegan al punto hasta de suicidarse. Como cualquiera persona del mundo que no conoce sus derechos. Y el cristiano, al no conocer sus derechos, pues camina sin ningún tipo de cobertura como aquel que no tiene derechos. Porque simplemente no sabe lo que el Espíritu de Dios está haciendo por él o podría hacer por él. Sí, hay cristianos en depresión y necesitan ayuda inmediata. Ahora que dice que necesitan ayuda, Pastora Consuelo, con esto de la depresión, porque obviamente la parte espiritual priva por encima de todo. Pero también se ha demostrado, usted que es una doctora que es profesional en medicina también, conoce a veces los desbalances químicos, ya sea por, no sé, muchas cosas, falta de sueño, porque no están haciendo cosas correctamente con la alimentación. Y muchos están llegando al traste hasta en esa parte, Pastora Consuelo. Sí, realmente no se puede. O sea, la depresión tiene como unos, digamos que unos detonantes. Entonces también es normal si a la persona se le muere alguien querido, pues que entren unos días de depresión porque tiene que hacer su duelo. O sea, la depresión como tal puede visitarnos muchas veces en nuestra vida. Y también tiene todo que ver con que la gente de hoy no duerme. Yo no entiendo cómo los jóvenes de hoy se la pasan toda la noche con ese teléfono, ni siquiera prenden la luz, se acaban sus ojos y la cabeza nos toma del pelo si nosotros no descansamos. O sea, Dios diseñó ocho horas del día para dormir porque lo necesitamos, jóvenes. Necesitamos dormir. Yo los molesto y les digo, si usted no tiene algo que le una el brazo con el cuerpo, entonces usted no es un vampiro, no es un murciélago. Entonces viva como persona. Viva de día y duerma de noche. Se está viendo eso mucho y lo peor es que a partir de ahí están apareciendo depresiones, ansiedades, esquizofrenias, bipolaridades que son muy graves aún dentro del pueblo cristiano. Entonces sí tenemos que vivir la vida con orden en todas las áreas, en la alimentación, en el sueño, en el descanso. En muchas cosas que Dios organizó porque lo necesitamos así y creo que eso evitaría muchos problemas que hoy estamos viendo con muchos jóvenes aún cristianos. Oye, ya me escuchan, me escuchan. ¿Todo bien? Sí, sí, yo. Siempre lo escuchamos. Usted que no nos oía. Siempre te escuchamos. Sí, lo que pasa es que Dios me estaba hablando. Cuando estaba hablando Juan Carlos, Dios interrumpió para que no escuchara a él. No, no, mira, eso de la depresión, déjame ser transparente, a mí me gusta ser transparente. Yo cuando me convertí por cosas que pasaron en mi vida, sufría de depresión. Y yo recuerdo que hasta que el Espíritu Santo llegó a mi vida, yo salía de los servicios de la iglesia de mi abuela, una iglesia pentecostal donde los milagros eran la comida del día, las manifestaciones de Dios, pero a mí no me estaba haciendo efecto. Entonces, yo otra vez quiero entrar en el centro y es que Cristo una vez, el Señor me habló, que es del Espíritu Santo. Y hasta que yo no tuve esa experiencia con Él, no comenzó a haber sanidad en mi alma. Yo recibí la salvación. Fue, como dije hace, en un programa anterior, fue genuina. Genuina, yo me convertí al Señor, Dios me tocó. Pero yo venía de una serie de traumas. Y entonces, el Espíritu Santo llegó a mi vida y eso lo comenzó todo. Entonces, a veces pensamos en toda la consejería, que yo la apruebo, estoy de acuerdo, y todas las cosas que hacemos como hijos de Dios para vivir la vida cristiana, pero debe haber una raíz y un fundamento. Si el Espíritu de Dios no está activo en la vida de un cristiano, las posibilidades de que la depresión en otras cosas más tengan más efecto en la vida de nosotros en este mundo, son mucho más altas. La gente que está con el Espíritu Santo y tiene esa experiencia, yo recomiendo que busquen el bautismo del Espíritu Santo. Cambia la vida completamente y nos lleva a un mejor destino en esta tierra. Eso es lo que quería decir. O sea, para usted, alguien que está bautizado, que ya no puede deprimirse, entonces ya... Según el ejemplo que él dio, sí. Un cristiano de años que ya pasó por todo ese proceso, ¿no podría deprimirse entonces? No debería deprimirse, pues sí puede deprimirse. No debería, correcto. No debería, no es correcto, si se aleja. Un cristiano no puede caer en depresión. Me parece que un cristiano debería de... Si cae, buscar ayuda para salir, ¿verdad? Eso es... Claro. Igual que si alguien cae en ansiedad o si alguien cae en maledicencia o si alguien cae en envidia o en burla, como hablábamos ahora, podría ser que venga un ataque por un tiempo, pero ya usted reacciona, busca ayuda y sale adelante. Pero no como una constante, ¿verdad? Sino que sale adelante. ¿Puede ser que otra vez le pase lo mismo? Sí, puede ser, pero no es su ambiente natural estar deprimido, ¿verdad? Tiene que salir de eso. Aquí, doy, si hay inclinación al suicidio, que fue mi caso, entonces el Espíritu Santo no está activo. Si viene un asunto de que podemos encuadrar o caer o retrasarnos, siempre ese motor, porque la Biblia lo dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Ese motor, a veces no tienes la fuerza para hacerlo tú y el Señor responde, Él mismo te levanta sin tu ayuda, porque estás ahí fundado en Cristo y en el Espíritu de Dios.